Crean máquina que imprime piel artificial directamente sobre las heridas y que pretende sustituir a las curitas. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Parece un dispensador de cinta adhesiva, pero en realidad lo que hace es colocar tiras de piel, creada a partir de unos cartuchos de gel. La impresión de piel artificial no es una novedad. Conseguir aplicarla directamente en el cuerpo del paciente sí. Este nuevo dispositivo busca aplicar un gel compuesto por células de piel, colágeno y fibrina para ayudar a curar heridas. Cuando el corte de una herida es lo suficientemente profundo y la piel no puede recuperarse adecuadamente, se suele aplicar un injerto de piel. Con esto se ayuda a la piel a sanar mejor y se protege al paciente de infecciones. Normalmente se trata de autoinjertos, piel de la misma persona, o aloinjertos, piel de otra persona. La alternativa a ello es la piel artificial generada a partir de diferentes tipos de tejidos que el cuerpo no rechace. El problema de los compuestos artificiales es la dificultad para aplicárselos al paciente. Los tejidos se imprimen con máquinas aparatosas que difícilmente pueden funcionar en un quirófano. El aparato funciona mediante cartuchos de gel bioartificial, como si de cartuchos de tinta se tratase. Según sus desarrolladores, los cartuchos con el gel son de un solo uso y pueden ser personalizables para las necesidades de cada paciente. Al aplicarlo sobre la superficie se crean láminas de tejido cutáneo gracias a unos rodillos que hay en la zona de cortado.